Me la encontré en una esquina de la disco sola Estaba peleando como loba Me la pegué con malas intenciones Mami, tú te duras con cojones Dice que su novio anda por ahí Dice que le gusta pero no está pa' mí Tú tranquila que los chulos están aquí Tú tranquila que los míos están aquí Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño 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 Ese culo tiene dueño y yo quiero los papeles Yo con los culos sartén, los putos que tú eres Tú dame la seña y dime quién tú quieres A mí no me compares con el bobo que tú tienes Tú estás chuky, te pones friki, happy, bien puti Bellaca cuando le metes al tosí Mojadita como en el tosí, 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 tosí Tiene dueño Tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene dueño Tiene dueño Dice que ese culo tiene dueño Tiene el mundo bailando Tiene el mundo bailando